¿Y qué les enseñan en la arquitectura? La más textura es como hacer mejor materiales y eso. ¿Pero al tipo de dibujo me refiero? ¿Puras casas? ¿O les dan algo como de dibujo de personas, de cosas? No, es más que personas, es como que te queda un monito. Está más o menos dibujado. No tiene ni forma ni nada. ¿Entonces tú aprendes tú sola o te mandaron a un curso? ¿Para pintura? Para dibujo. ¿Dibujo? Siempre sola. Ni cuando he ido a crecer de arte, me enseñaron a dibujar. Nomás me soltaron un libro de dibujo y dije, ¡ay aprende! ¡Ay suéltale! ¿Y ya? ¿Con quién ibas? ¿En el Instituto de Cultura? Ajá. ¿El de la Cárdenas o el Centintín? Sí, el de Fran. Ajá. Sí. Y la señora pues era ahí un buen enseñando, nomás que como no mira bien, dijo que no podía enseñar a dibujar. Sí. Y yo, nomás un día. Le dije, quiero aprender a dibujar, quiero aprender a hacer. Bonito. Me agarró, me amarró sin espacio. Aprende a dibujar. Lea el libro y te lo prestes. Y ya aprendes. Sí. Está bueno. Ya siempre empecé a dibujar. Yo nunca he ido a ningún lugar, pero sí dibujo algunas cosas. Sí soy bueno, pero si tuviera técnica, dibujaría bien. Pero cuando tengo ganas, sí puedo, sí dibujo. Bien. Pero yo quisiera tomar un curso de algo, pero que no. La técnica. No estoy en casa, ¿qué quieres? Sí. La técnica. Sí. Es que, es que para tener técnica tienes que dibujar siempre. Tienes que estar dibujando. Es un pedo, tener técnica. Sí, es cierto. Yo antes tenía un cuaderno. Primero dibujaba en hojas sueltas, como sea. Y un día me compré un cuaderno, un cuaderno nada más así, blanco. Sí. Sin rayas, sin cuadros. Y me puse a dibujar. Casi, siempre lo traía conmigo. Cuando estaba en la secundaria. Y dibujaba cosas, flores, cosas, animales y todo. Y sí es cierto, cuando va pasando el tiempo. Porque ya era algo muy querido para mí ese libro. Entonces, me lo acabé. Y cuando al final de que me acabé el libro, me di cuenta que había mejorado bastante. Porque casi diario, casi diario me ponía a dibujar. Y me compré otro. E igual. Y si me dices que dibujé esta botella, pues la dibujo. O sea, no batallo. O la sombra, o así. Porque antes hacía mucho eso, pero dejé de hacerlo. Dejé, pues sí, ya casi ni dibujo. Pero dejé de hacerlo, pero sí. Si hubiera seguido, si hubiera hecho bonitos dibujos. Pero así sin, yo solo no sé. Sin, sin que nadie me enseñara. Pero con la práctica, pues sí. Con la práctica y la técnica, pues haces un buen dibujo. Hay mucha disciplina. Un poco bien disciplinado para dibujar. Tengo una compañera que está bien padre. Sí. Bueno, no son las compañeras, son las muchachas que va, que es más chiquita que yo. Ajá. Y bimpa bimpa le digo, a ver cómo le das para dibujar. Así nomás. Así nomás. Sí, es que es nato, pero también, si le agregas técnica y disciplina, pues puedes lograr muchas cosas. Sí. No se pierda. Se pierda. Un pinacate. Boca abajo. Boca arriba. No se me ha tocado ver. Se te dispara en el coche. Pero no se me ha tocado ver. No, pues, si te acercas mucho a ellas, echa como peditos y huele bien feo. Ah. No lo dejaste tanto, pero si, si él siente que te acercas más a lo que, a su territorio, por decirlo así, no sé cuántos serían, unos 5 centímetros. Te echa una explosión. Y huele bien feo. ¿Por qué? Se acomoda así, boca abajo y sí. Sí. Yo no te he dicho loca porque dije, quiero saber cómo le das. Huele bien horrible. Los pinacates. Ahorita yo casi no he visto pinacates, pero sí. Yo me acuerdo. Pues aquí no porque los pisan los carros, pero allá para el rancho había muchos pinacates. Y huele bien feo. No sé qué comerán para hacer eso, o no sé, es su forma de defenderse, pero huele bien feo. No sé si. Me gustó animales, pero bichitos, pero no más que explotan. Y avientan un explosión y con salen volando. ¿Ah sí? No sé si. No los he visto esos. Acuérdate, chiquita me estaba a mover mucho animal clavos. Ah, sí. Yo antes, en la casa de mi mamá, pues teníamos cable y pues ahí en el cable sale. Pero allá como me fui ahora a vivir para acá, pues no. Entonces no hay cable Y dije, vamos a ir para aquel lado Que está menos mojado Se van a llenar los zapatos y todo Y ahora Solamente tengo YouTube El internet y con la tele Pues ya, ahí lo veo Pero no me acuerdo de esos canales Y ayer antier Me acordé del canal Nat You Nat Will También sabe, ya lo agregué, ya me suscribí Y este Y ahí están muchos animales De todos De otros países Ayer estaba viendo A mí no me gusta ver series, pero ayer estaba viendo una serie Que es Sobre Los niños Cómo viven los niños en los diferentes países Y estaba mirando Los niños de Bangladesh Pobrecitos, trabajan entre la basura Es que ayer No sé por qué Siempre miro Pero está bien cochino Y siempre los turistas que dicen Que van para allá Dicen, no, está bien cochino Sí, bien feo Entre la basura Todo Ah, y el que está haciendo la serie Es uno que hace muchos videos De Nat You Pero Él participa En ese programa En esa invitación que le hicieron Para hacer la serie Él participa Él sale ahí Entonces Él se enfoca Él quiere hacer conciencia Sobre los niños En qué trabajan los niños Y tal vez dice que una fotografía Pues Las personas pueden Ayudarlos O De diferentes maneras Puede influenciar Tener influencia En una fotografía Y sale ahí Y les toma fotos De los que andan en la basura Juntando cosas Otros hacen ollitas Unos niños No creo que son de Trabajan Haciendo globos Globos Así Pero los hacen artesanalmente Y dice que huele bien feo Con el líquido de látex Huele bien feo Y meten el globo En unas cositas de madera así Son como 40 globos Palitos Los meten a la pintura Y luego los sacan Lo ponen a orear Afuera Y después lo vuelven a meter Y agarran de otro color Lo vuelven a meter Por ejemplo hasta aquí Ya con otro color hasta acá Y con otro color acá Y queda el color El globo con color Primero rojo Amarillo Y eso lo hacen artesanalmente Pero dice que huele A bien horrible El látex Cuando hacen la mezcla Pues Para que quede así Y ahí trabajan Unos niños Otros niños Trabajan En la basura A ver dónde más Miren Quien sabe cuántos capítulos son Están bien suaves Es la Es una serie Sobre los niños Pero me gustan Las imágenes Las imágenes Claritas Bien bonitas Y para conocer Otros lugares Cómo viven las personas Bueno Yo lo que veo son Porque yo Como súper quiera Alguien sí ve Esas cosas me da No echa ansiedad ¿Qué te da ansiedad? Como que ese pensamiento De ay no puedo hacer nada No puedo ayudar Que te sientas como Impotente Ah ok Pues no puedo O sea que de verla Porque no me No me está ayudando nada No me hace que me ¿Y qué otra cosa Te da ansiedad? Cuando veo mucho Tengo en medio Del planeta De medio ambiente Y todo O sea Sé que existe Sé que está ahí Pero no puedo verla Porque se me da Mucha ansiedad Mucha ansiedad Yo sufro mucho Y como que se debe de ver Para evitar eso Pues así cosas de Como de limpieza Así me da mucha Tranquilidad No sé si ha visto A mí me gusta mucho Cómo viven A veces los sapones Pero de la forma tradicional Ah ok De cómo se hacen sus cositas Así bien organizadas Así me da mucha tranquilidad Ajá Ya estoy en dos madres En mi cuarto Pero Me da mucha tranquilidad Ver eso Le decía a una amiga Ay no Yo soy un cochino Yo sí hago algo Yo está cómodo Y en la tarde lo limpio No No me doy el tiempo Para organizar todo Si no No Se me acaba el tiempo Como yo compré Fui a un día Fui a Y Fui a la Ahorrera Y me compré 20 plásticos Cajas de esas azules Para Para guardar las cosas Y dije voy a tener todas Y me dio un montón de coraje Porque ya no había más Y dije si hay más Bueno compro más Más cajas azules Yo no quería otro color Yo quería pues azules O solamente de un solo color Pero las que había más Eran más colores azules Dije porque ahora sí Voy a acomodar mi cuarto Y voy a clasificar las cosas Y a cada caja Le voy a poner Pues no sé Telas Plumas Así Pero no me alcanzó Compré todas las cajas Y ya Nomás había Ya no había más Y dije pues ni modo Con esas Y ya tenía todo Bien organizadito Así Y ahí te las tengo todavía Pero salieron bien chafas Porque las agarraderas Se rompieron Ajá Se salen Y ay qué coraje Tengo que comprar otras Mejores que ese ensamble Entonces Las cosas como que no se Queda muy bien estable La tapadera Y no puedo encimar Una sobre otra Y pues ahí tengo así las cajas Porque las agarraderas No sé No se ven así No se cae Unas como más buenas Pero aquí no ven Hay unas negras con amarillo Esas están buenas Sí Pero están más caras No sé cuánto cuesta Están como 500 Cada una Creo que sí Y esas no Esas costaron ¿Qué? No me acuerdo cuánto costaron 100 pesos 200 Creo que 200 Y pues ahí las tengo Pero me enojé Porque La No se ensambla Pues Y no puedes encimar Una o más Una o dos Y si encimas más Se hacen Sí Y yo quería tener Así clasificadas Las cosas